Marisol Barajas a mí me tiene que cantar y yo solo dice ella me encanta esa canción y yo no sé a mí me complace por favor. Vámonos enseguida mi estimado porque aquí los pechichones como así aparte usted esa agrupación tan maravillosa también los pechichones son nuestros queridos oyentes. Así que aquí está Marisol Barajas que ya vino con exigencia y todo ya dice yo quiero que usted me complazca con y yo solo. Uy Marisol te envío mi abrazo mi cariño Dios te bendiga. Marisol entró pisando fuerte. Esa canción que en un momento le entregué yo le entregué a Emiliano. Yo se la entregué a Emiliano y después fue que Poncho conoció el tema y se enamoró de la canción. Hasta tal punto que yo llegué. Esto no lo sabe la gente. Yo llegué al estudio de la Sony por casualidad y Poncho me hizo que yo le hiciera los coros primera y segunda en todo ese trabajo discográfico. Ya los coros ya los coros estaban hechos y él los mandó a borrar para que fuera Marcos Díaz el que hiciera todo el trabajo discográfico que estaban trabajando. Esa canción que dice todavía tengo la esperanza de tenerte todavía tengo la esperanza de tu amor y un hombre que quiere de veras debe ser correspondido. Si antes te llamaba mi negra ahora te llamo cariño ay déjame déjame que te quiera déjame vivir yo contigo mírame en la misma manera besame que yo hago lo mismo envidió la luna que abraza la noche envidió las estrellas que se miran de cerca envidió las nubes de ver cómo se besan y yo solo. Y yo solo, ay, y yo solo. Bueno, para que vean ustedes cómo los consentimos nosotros, háblenos un poquito acerca de esa canción mi estimado, ¿quién fue la inspiración? Háblenos un poco más acerca de esa canción. Bueno, esa es una canción enamoradora, esa es una canción cuando uno está tragado, una canción cuando uno le quiere decir muchas cosas a esa persona, ¿no? Es una canción muy sencilla pero muy diciente, muy llena de todo lo que Marcos Díaz quiere exteriorizar, quiere decir. Y fue uno de los éxitos, yo creo que el éxito de ese trabajo discográfico con la canción Bebiendo Yo de Hernando Marín. Bueno, yo creo que el éxito de ese trabajo discográfico con la canción no hace esta canción canción.